Saturnino Cerratos, quien fue presidente de la doctrina evangélica Asambleas de Dios por 20 años, empezó proyectos políticos en Nicaragua desde hace algún tiempo. Esto ahora le prohíbe volver a liderar esa congregación nacional, lamentaba. Y entonces contemplé la posibilidad de volver, porque los estatutos no me inhiben para que yo sea el presidente del Partido de Restauración Democrática. Entonces, esos pastores presentaron mi nombre a la conferencia, a la Asamblea General, y entonces ahí fue donde hubo sus inconvenientes de parte del manejo que el presidente hizo para que no permitió que la Asamblea ejerciera su soberanía como autoridad máxima que esté establecido en los estatutos. ¿Siente usted que le han coautado ese derecho? Pues, en realidad eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? No permitieron que la Asamblea ejerciera su derecho, su soberanía como máxima autoridad, y como consecuencia natural, pues también coartaron el derecho que yo tenía. ¿Dentro de las iglesias evangélicas protestantes no es prohibido en ningún momento, ni mal visto, que usted participe como político? Pues, en realidad, ahora hay hasta un 40% que ya cree que los evangélicos debemos participar, debemos incidir, pero hay otro porcentaje que está en duda y otro porcentaje que son apáticos totalmente. Cerratos culminó que acepta los nuevos estatutos de las Asambleas de Dios que no permiten que un candidato político sea presidente de la organización evangélica, por lo que seguirá con la carrera política encabezando el partido Restauración Democrática. Informando en Noticias 12, Norman López y Gajirón.